Diccionario. Arroba diccionario. Brumoso. El término brumoso describe algo que está cubierto o envuelto en bruma, es decir, una especie de neblina o niebla ligera que limita la visibilidad y da un aspecto difuso o borroso al entorno. Se usa tanto para referirse a fenómenos atmosféricos, cuando el clima está lleno de partículas de humedad en suspensión, como en el sentido figurado para describir situaciones o ideas que no son claras, que están confusas o difíciles de comprender.